Muy buenas tardes, pues así luce hoy el comercio de Barranca Bermeja. Como lo ven en estas imágenes, el parque automotor, según las autoridades de tránsito, ha disminuido hasta en un 70%, vehículos particulares, motocicletas y carros. Nosotros quisimos consultar a los comerciantes sobre cómo ha sido el comportamiento de las ventas durante esta jornada. Algunos aseguran que el día sin carro les ha traído pérdidas. La gente se ha abstenido y pues precisamente cada uno tiene como su transporte, su moto, de pronto su carro y obviamente no van a pagar un transporte por salir al comercio. Entonces preferiblemente se quedan en casa, entonces sí está un poco baja las ventas hoy. Otros aseguran que las ventas se han mantenido y que es importante apoyar ese tipo de iniciativas. Un poco flojo, sí, un poco bajo de la fluencia de gente y todo el cuento, sí. Sí, muchas veces la gente le da fatiga eso, salir en las bucetas porque dan mucha vuelta y todo el cuento. Pero igual, eso es una norma y hay que cumplirla, también en beneficio del medio ambiente y todo el cuento. Algunos comerciantes aseguran que el comercio ha estado muy solo y que han estado inactivos también en sus ventas. Muy solo, sí. De verdad que sí está muy callado. Se parece que fuera un primero de enero. Al bullicio, que el uno que pasa el carro, que tacionar un momentico a comprar, porque la gente viene mucho a comprar, es con su vehículo privado. Ciudadanos, comerciantes, los que nos están viendo en casa, recuerden que esta jornada va hasta las 5 en punto de la tarde. Luego de esa hora, las autoridades rendirán un balance sobre lo que fue el primer día sin carro en Barranca Bermeja. Es un informe de Zulayu Cross desde el Comercio de la Ciudad. Continúen ustedes con más desde el estudio.